Si te amas a mi puerta otra vez ya no te abriré Comprende que no puedas ver que te confíes otra vez Que me tienes cada vez que tú quieras y eso no está bien No me hagas sentir que es un juego este nuestro amor Y suspiro cada vez que te marchas Y confío que nunca te irás de verdad Y sonrío cada vez que me miras Yo necesito un alma que me haga vibrar Regálame el oído con dulces palabras Endúlzame la vida con tu presencia Regálame mil flores en primavera Inventa para mí una forma de acariciarme No deje que se apague nunca la luz de estas velas Y será inevitable que yo esté siempre a tu vera Inevitable 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 No, 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 no Inevitable 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 No, 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 no Inevitable Inevitable Inevitable